qué tal a todos aquí nos encontramos un día hoy día 24 sábado 24 de octubre del año 2020 y hace unos días que no grabamos vídeos en estos apiarios el día de hoy quiero llevar un vídeo yo de una manera de hacer núcleo que estamos ocupando nosotros y lo está dando buen resultado esta caja tiene dos comparticiones una de este lado y otro otro lado el primer núcleo a vejella acá son un núcleo que hemos hecho de un marco de cría nada más núcleos pequeños y el segundo a vejella por acá lo hicimos pequeños y podemos ver que están entrando un poco oscurgados este es el pequeño núcleo que hicimos acá hicimos ya hace bastante tiempo ya ya tiene que tener postura ya bastante porque tiene como mes 15 días ese es un compañero aquí por eso es un poquito ya ya no quiero trabajar un poco vamos a ver como para medias revisadas ese poquito aquí tiene cría ya, así que tiene bastante tiempo los únicos pequeños que hicimos, aquí hicieron releras ellos solos un poco propulizado podemos ver, una belleza, tiene tres de cría podemos ver el otro y también tiene el otro no lo vamos a molestar mucho porque está en crecimiento y querida de matar a la reina algunos han preguntado cómo hacemos los núcleos de un marco de cría nosotros solo un marco que ya le ponemos nada más vamos a ver el otro ahí tiene una pequeña